Te mueves tan sexy, estás metiéndote en problemas Mirándome así, y tú como estás de buena Será por ti el calor, eso quiero saber Siento ya tu sudor, va a dar por tu piel Ahora bésame, haz que el tiempo se detenga Solo bésame, nunca quiero terminar Que se vaya la luna pero no tus besos, solo pido eso Ahora bésame, para nunca terminar Para nunca terminar Todo para cuando estás aquí Tú tan cerca de mí, de mí Hace rato me estás antojando de ti A distancia mínima, sube mi debilidad por ti La respiración acelerando, tú eres lo que andaba buscando Ya estamos grandes pa' juego, si lo puedes hacer no lo dejes pa' luego Ahora bésame, haz que el tiempo se detenga Solo bésame, nunca quiero terminar Que se vaya la luna pero no tus besos, solo pido eso Ahora bésame, para nunca terminar Ya no hay quien te pare, tú te mandas sola Demasi salvaje, yo que no veo la hora Detenerte toda, detenerte toda Que si me enamoro, tú también te enamoras Todo para cuando estás aquí Si tú tan cerca de mí, de mí Hace rato me estás antojando de ti A distancia mínima, sube mi debilidad por ti Ahora bésame, haz que el tiempo se detenga Solo bésame, nunca quiero terminar Que se vaya la luna pero no tus besos Solo pido eso, ahora bésame Para nunca terminar Sky, rompiendo el bajo Bull Nelly, el capitán Yandel Para nunca terminar Gaby Music Para nunca terminar Para nunca terminar Gracias por ver el video Gracias por ver el video